Sabemos que la matriz X traspuesta X inversa tiene la siguiente forma. Si de esta matriz eliminamos la primera fila y la primera columna, resulta que la matriz que nos queda aquí es exactamente la misma que la que resulta cuando trabajamos con datos centrados. Esto tiene un problema. Tiene el problema de que si trabajamos con datos centrados nos resulta imposible saber cuál es el valor de este elemento de aquí. Ese elemento es crucial para conocer el error estándar de la estimación del coeficiente A. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para intentar conocer ese coeficiente? Bueno, pues vamos a intentar, espero conseguir en este pequeño vídeo, calcular este elemento de aquí sin necesidad de nada más que la información que nos da esta matriz y las medias de las variables. Para ello, pues tenemos que recordar que cuando tenemos una matriz como esta y la multiplicamos por su inversa, el resultado es la matriz identidad. Entonces, vamos a hacer esta operación con la matriz X traspuesta X y vamos a ver de aquí cómo podemos deducir lo que necesitamos. Entonces, para empezar, la matriz X traspuesta X tiene la siguiente forma. Aquí tiene el número de observaciones y aquí N multiplicado por las medias de las variables explicativas. Lo mismo aquí, porque esta matriz es una matriz simétrica y por tanto aquí tiene estos valores y lo que tiene aquí realmente no nos interesa demasiado en este momento. Perfecto, esta es la matriz X traspuesta por X. Y aquí vamos a escribir una matriz X traspuesta por X inversa. Aquí vamos a tener un cierto valor Z0, que no sabemos cuál es. Aquí vamos a llamar este Z1, todos estos son Z1, ZK y como esta matriz también es simétrica, aquí tendrá los mismos valores que tiene aquí. Z1 y hasta ZK. Y aquí está la matriz X centrada traspuesta a X0 inversa. Bueno, pues vamos a ir multiplicando esto y como esta es X traspuesta a X inversa el resultado tiene que ser la matriz identidad. Es decir, la matriz, la deuda tiene unos y todas más. Son ceros. Perfecto. Bueno, pues vamos a tomar esta primera fila de aquí y la vamos a multiplicar por esta primera columna. Y esto nos va a quedar N por Z0 más Nm1 por Z1 más puntos, puntos, puntos más Nmk por Z sub K y esto tiene que ser igual a este primer elemento de aquí y luego esto tiene que valer 1. Y ahora vamos a ir manteniendo esta fila y la vamos a ir multiplicando por las sucesivas columnas de esta matriz. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el producto de la primera fila por la segunda columna. Tendremos N por Z1 más Nm1 por el elemento que está aquí vamos a llamarlo XX en referencia a esta matriz 1, 1 XX fila 1 columna 1 más ahora tocaría aquí Nm2 el elemento que está aquí será XX 2, 1 más puntos, puntos, puntos más Nmk el elemento que está aquí que será el XX K1 y eso tiene que ser igual por este producto de esta fila por esta columna es el elemento que está aquí que es un 0. Y así seguiremos multiplicando esta fila por las sucesivas columnas el siguiente caso será N por Z2 más Nm1 por XX elemento que está aquí en la fila 1 columna 2 es decir, 1, 2 más Nm2 por X el elemento que está aquí que es el XX 2, 2 más puntos, puntos, puntos más Nmk por el elemento que está en la fila K columna 2 y esto tiene que ser también 0 porque sería el elemento que está aquí y así seguiríamos hasta conseguir el NZK más Nm1 por XX 1K más Nm2 por XX 2K más puntos, puntos más Nmk por XX aquí me falta una X sub K y esto tiene que ser igual a 0 y aquí tenemos en este sistema de ecuaciones tenemos toda la información que necesitamos para despejar este Z0 perfecto si tomamos la primera ecuación vemos que Z0 es igual a 1 partido N se pueden quitar todas las N entonces pasaría aquí 1 partido N menos mu1 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 tomado como un vector multiplicado escalarmente por el vector Z1 ZK y por otra parte de este conjunto de ecuaciones de aquí es muy fácil ver es muy fácil ver que ese vector Z1 ZK se puede expresar como menos a la menos 1 esta matriz a la menos 1 multiplicado por este vector de medias mu1 mu1 fácilmente se observa haciendo unas operaciones extremidades bueno pues juntando estas dos llegamos al resultado final y es que Z0 este elemento es igual a 1 partido por N más el vector de medias mu1 mu1 multiplicado por la matriz X0 traspuesta X0 a la menos 1 multiplicado por el vector de medias puesto en forma de columna y esto nos permite calcular este elemento este elemento que aparece en esta esquina superior de la matriz X traspuesta X a la menos 1 que es el que nos va a servir para calcular ese cuadrado de A es decir el error estándar del coeficiente término independiente que vendrá expresado por este valor de aquí multiplicado por ese cuadrado que será la suma de cuadrados de residuos entre N menos K menos 1 bien ... ... ... ... ...